Regresamos con Concierto Especial Regresamos 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 Concierto Especial Regres Regresamos Concierto Especial 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 Regresamos Encont하고ension Regresamos Concierto Especial Regresimento Especial Regresa Especial Vuelva a renacer la aurora Con la luz de la esperanza Cresca fuerte la confianza Que nos lleve hasta la gloria De alcanzar nueva victoria Sobre el odio y su acechanza De alcanzar nueva victoria Sobre el odio y su acechanza Música Libranos del desatino De la guerra y sus pesares También de los avatares Que desvíen el camino Música De la abranza de un destino De unión suramericana Un sueño que nos hermana En Bolívar referente Música 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 Venceremos con amores Música 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 En el desbuntar del alba, duerme tibia la atarraya, los submarinos canturreando, alegre por la jornada. Y en el verde azul del agua, las gaviotas encantadas, por la fiesta de la pesca, de risas encalanadas. Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, puerto de mis años. Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, puerto de mis años. Se agigantan los destellos con la luz de la mañana, y una estrella solitaria, anuncios retiradas. Entre voces los veleros, van jugando con el viento, melodías de creencia, el alma de sueños viejos. Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, puerto de mis años. Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, puerto de mis años. Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, puerto de mis años. Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, puerto de mis años. Voces tempraneras, sueño de la playa, espuma del tiempo, puerto de mis años. Se despiden los marinos, los marchantes, la playera, y la costa pulgurante celebra su luz entera. Y los cantos mañaneros, van borrando la faena, con la brisa del descanso, Que añora la pasterera, coser tempranera, sueño de la playa, es como al el tiempo, puerto de mis años. Coser tempranera, sueño de la playa, es como al el tiempo, puerto de mis años. Coser tempranera, sueño de la playa, es como al el tiempo, puerto de mis años. Coser tempranera, sueño de la playa, es como al el tiempo, puerto de mis años. Coser tempranera, sueño de la playa, es como al el tiempo, puerto de mis años. Coser tempranera, sueño de la playa, es como al el tiempo, puerto de mis años. ¡Vámonos con estribillo y tambora, maestro! ¡Vámonos con estribillo y tambora! 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 Corazón 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 que viva nuestra cultura y que viva Venezuela y que viva Venezuela ya con esta me despido, me despido con cautela que viva nuestra cultura y que viva Venezuela ya con esta me despido sin caramba, me despido con cautela sin caramba que viva nuestra cultura sin caramba y que viva Venezuela Que viva Venezuela No se nos vayan porque vamos a hacer un tema Para cerrar nuestra participación esta noche En la que quiero llamar Agradeciéndoles su presencia de nuevo acá Y ese calor humano Un aplauso para todos ustedes Se lo merecen Un aplauso Tengo por aquí muchas caras conocidas, hermanos Por allá, el compañero que viene de Falcón Hermanito de Alí Primera por acá Guarena Guatire Ah bueno, por ahí Eso, de toda Venezuela, que viva Venezuela Yo quiero Yo quiero llamar Porque vamos a hacer un cierre ya Me gustaría pues la participación De los compañeros que estuvieron antes que nosotros La queridísima Marisela Querales Con sus coristas Y el gran Ismael Querales Vamos Vamos a hacer un tema Bueno, de allá del oriente venezolano Que después le vamos a decir Pero antes Antes de despedirnos Porque ya con esto cerramos nuestra participación Yo quiero hacer unos agradecimientos justamente Primero al Ministerio de la Cultura La persona del Ministro Reinaldo Iturriza Al presidente del IAEN José Jesús Gómez Que también es presidente de ARA Por la invitación Muchas gracias De verdad agradecido Esta oportunidad de poder estar aquí Compartiendo con todos ustedes A la gente de Avila TV De Alba Ciudad De nuevo Y a Tomás Cardona El genio del sonido Que está por allá arriba Un aplauso para ese compañero Gracias Tomás Bravo, bravo Bueno Gracias a la Virgen del Valle También que nos permitió estar acá Dedicando sus canciones Que viva nuestra Virgencita del Valle Viva Nuestra Patrona de Oriente Que viva Venezuela Que viva el pueblo venezolano Viva, viva Que viva Chávez Viva Chávez vive Así es compañeros Seguimos el pie de lucha Compañeros No podemos No podemos desfallecer En este momento Resistencia Mucha paz Mucha tolerancia Pero con fuerza Y valentía Para no dejarnos atropellar Porque esto no tiene vuelta atrás Compañeros La revolución va para adelante Bueno vamos a hacer un tema A la Virgen del Valle Oh Virgen del Valle Queremos a la Virgen Queremos a la Virgen La Virgen del Valle ¡Viva! 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 ¡Oh Virgen del Valle! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Te vengo a cantar! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Yo quiero cantarte, yo quiero cantarte con gran alegría! ¡Para venerarte en tu santo día! ¡Para venerarte en tu santo día! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Te vengo a cantar! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Y al margariteño, y al margariteño que te ha venenado! ¡Llévalo en su alma como un hijo amado! ¡Llévalo en tu alma como un hijo amado! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Te vengo a cantar! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Te vengo a cantar! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Te vengo a cantar! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Madre milagrosa, Virgen Celestial! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Oh Virgen del Valle! ¡Te vengo a cantar! Madre milagrosa, Virgen Celestial, Madre milagrosa, Virgen Celestial, eres la patrona del pueblo oriental, eres la patrona del pueblo oriental. Oh, Virgen del Valle, oh, Virgen del Valle, te vengo a cantar, Madre milagrosa, Virgen Celestial, Madre milagrosa, Virgen Celestial, Margarita Perla, Margarita Perla y el Caribe Mar, y su bello centro que adorna su altar, y su bello centro que adorna su altar. Oh, Virgen del Valle, oh, Virgen del Valle, te vengo a cantar, Madre milagrosa, Virgen Celestial, Madre milagrosa, Virgen Celestial. Virgen, yo te pido, Virgen, yo te pido, ojo en este canto, que a mi Venezuela cubra con tu manzo, que a mi Venezuela cubra con tu manzo. Oh, Virgen del Valle, oh, Virgen del Valle, te vengo a cantar, Madre milagrosa, Virgen Celestial, Madre milagrosa, Virgen Celestial. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias, hermanos, hasta un próximo encuentro. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! 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 ¡Viva!